Cómo mola esto, güey. Vale, esto sí que no gasta sardo. A ver, sí. Esto sí que no gasta sardo, pero esto tenerá una distancia. Sí, pero sí que ya. No jodas, si te vas a Valencia puedes hablar. ¡Vamos a la fin! No, pero, ¿qué es que elija esta? ¡A la siguiente! ¡Vamos a la fin! Menos mal que están corriendo todos los buenos ahora, que no meto a caminar. ¡A la gala fin! ¡Mire, si se para para allí! ¡Vamos a la fin! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Ven! Gracias por ver el video.